Intentar colarse en la Casa Blanca se está convirtiendo casi en un deporte. Un hombre fue detenido el sábado por la noche en uno de los accesos destinados al servicio secreto. El individuo profería amenazas y aseguraba llevar una bomba en el coche con el que había llegado hasta allí. Donald Trump no se encontraba en la residencia pues se ha vuelto a ir de fin de semana a su casa de Florida. Pocas horas antes de este último incidente, otra persona fue detenida cuando intentaba colarse en el complejo, saltando por encima de un portabicicletas. Y el 10 de marzo un hombre se paseó durante 15 largos minutos por los jardines de la Casa Blanca. Así las cosas, la seguridad en la residencia presidencial ha sido reforzada.